Estamos de regreso con lo que es la lucha por el Campeonato Nacional Femenil entre la Princesa Blanca y Marcela. Es ya el inicio de la tercera caída con el silbatazo. Oficialmente las dos luchadoras tienen que reportarse al centro del cuadrilátero. Y bueno, Rafael Maya va por un hecho que ya pueden iniciar las hostilidades para definir a la nueva campeona o si retiene la Princesa Blanca. Marcela se tomó un poco más de tiempo y desde luego esto formará parte de la estrategia que ella quiere desarrollar. Conservar oxígeno, tener mayor condición y llegar al momento en el que pueda debilitar a la campeona. Pero la Princesa Blanca no quiere ceder terreno. Haciendo un análisis, Carlos, de lo que han sido las dos caídas, me parece que mucho más castigada la Princesa Blanca, la actual monarca. Sí, pero también vemos cansada ya Marcela y eso es inequívoca muestra de que no anda muy bien su condición física. Hachetazo sobre el pecho. Y la Princesa Blanca tomando mucha confianza en este inicio de la tercera caída. Otro golpe para dejarla en el esquinero. Pero mucha distracción que está teniendo con el público Bernardo. Veremos si esto no le cuesta muy caro a la campeona. Sí, en ocasiones el exceso de confianza hace caer a la ruda en algunas equivocaciones. Aquí aprovecha muy bien Marcela su velocidad en cuanto la Princesa Blanca dio el giro en el esquinero. Ya estaba encima la retadora para aplicar un antebrasaje. La sacaron por encima de la tercera pero está regresando bien con ese golpe a la boca del estómago. Y regresa Marcela con esas tijeras y para abajo del encordado. Se prepara para volar, va sobre la tercera cuerda, no la ha visto la actual monarca. Se lanza con esa plancha y con todo castigando a la Princesa Blanca. Se jugó la vida Marcela con tal de volver a ese centro nacional femenil. Bueno, la Princesa Blanca está realmente exhausta. Yo pienso que el golpe que se llevó en la primera caída fue tan contundente que no se ha logrado recuperar. Y con esta plancha se ha resentido. Pues vaya plancha Bernardo, se jugó en todo para caer sobre su rival. Tener a cuenta la velocidad y la inteligencia de Marcela está rindiendo frutos a su favor. No se la esperaba la Princesa Blanca. Excelente la plancha por parte de Marcela y ahora trata de consolidar esta batalla en su favor. De una manera rápida pero reacciona la Princesa Blanca con esa planchita. La ha convertido Marcela, tiene la gran oportunidad. El conteo en uno, el conteo en dos. Cuando estaba a punto de llegar la tercera palmada, se quitó la Princesa Blanca. Esto desde luego son parte de los recursos que tienen los campeones. En el último momento sacan fuerza de flaqueza. Realmente la patada a la boca del estómago. Y así la está jalando de la cabellera y la deja caer pesadamente sobre la arona. Busca la cuerda inferior, ya la encuentra Marcela. Pero la Princesa Blanca tiene esa labor destructiva. Y la ruda de nueva cuenta. Envía sobre la lona con ese segundo jalón de cabellos de manera consecutiva. La cuenta de Rafael Valla. En dos, se escapa nuevamente la retadora. Pues Bernardo, el dominio de la Princesa Blanca casi le da el triunfo. Y el seguir como actual monarca. Se está mostrando más fuerte en estos momentos. La afición ruda aquí en la Arena Puebla la está apoyando con todo. Es la oportunidad de conseguir la primera defensa con éxito del campeonato nacional femenil. Pero Marcela es una rival que no se ve terreno y no se da por vencida. Lista con las alas y la quebradora. Y ahora Marcela es la que tiene la gran oportunidad. El conté en uno, el conté en dos. La cuenta se queda en dos. Déjame decirte José Manuel Guillén que cualquiera de las dos gladiadoras merece ser campeona. Pero en este instante la reina es Princesa Blanca. Y la retadora parece que le va a bollar la corona. Vaya manera de estrellar el rostro sobre la lona. Está más allá de lo que es la región de las cuerdas. Ahora sí, la aprieta, Marcela, el conteo. En uno, la cuenta. En dos, ya había contado la tercera palmada Bernardo. Ya había contado pero está señalando que ha tocado la cuerda inferior. Me parece que no había contado la tercera palmada. Se da cuenta de que la princesa estira la pierna izquierda y alcanza a tocar la primera cuerda. Vuelve ahora Marcela tomándola de esta manera. Suplex con puente olímpico. Puede ser el final. El conteo de Rafa Elmaya. Y otra vez muy cerca de la cuerda inferior. Y se toma la princesa blanca de esta cuerda. Se está afianzando a como pueda de su campeonato. Y la retadora surca a los aires, pero es recepcionada por la ruda. Y otra vez la colocó con las piernas. Castigo fuerte. Marcela, veremos si se puede escapar. La calcita. El sello. Bien. El conteo. Está llegando a tres. La ganadora. Y sigue siendo campeona nacional femenil. La princesa blanca. Ahora sí. Sin apoyo de nadie. Aprovechó. El único espacio que le dio Marcela. La recibe con las piernas. No se puede escapar de la casita. Aplicando la llave de la familia. Pues así. Sigue siendo la actual campeona. La princesa blanca. Esto desde luego es el cinturón. Que reafirma la categoría campeonil. Esta princesa. Hoy convertida en villana. Pero queridísima por la porra ruda. Pues Bernardo. Vaya final que ha tenido. Esta lucha. Muy castigada ha quedado Marcela. Después de esta plancha fallida. Y como tú lo comentas. Sin ayuda de nadie. La princesa blanca está demostrando por qué es la campeona. Por si alguien tenía duda de lo realizado cuando ella obtuvo este campeonato. Pues está la princesa blanca saliendo de esta arena con el brazo en alto. Y vamos a felicitarla. Muchas felicidades por esta gran victoria. Demostraste que puedes recibir mucho castigo. Y al final ser contundente. Princesa blanca ya no es princesa. Es la reina de la roda y la reina de la lucha libre. Está demostrado. Marcela es una simple rival. Soy la campeona. La semana anterior comentaste que después de esto vas por la cabellera de Marcela. Creo que sí. Yo le di oportunidad de campeonato. Ahora ella tendrá que aceptar cabellera contra cabellera. Felicidades por este gran premio. Muchas gracias y un saludo a todos. Pues ahí está la victoria, Carlos. Por parte de esta que es la monarca femenil. Y hoy lo ha demostrado. Si por momentos la lucha fue dominada por Marcela. Marcela aprovechó los errores. Y así es como con la casita está sellando la victoria. Bien amigos de siempre. Ese sería el preámbulo de un gran combate de apuestas. Nosotros con nuestro agradecimiento de siempre. Se despide Carlos Hernández Valdés. Su amigo de siempre. El agradecimiento a Bernardo Guzmán en la zona de Ringside. Nosotros hemos llegado al final de esta transmisión. Nos vemos con más la próxima semana en las transmisiones del Consejo Mundial de Lucha Libre desde la Arena Puebla. Recuerde, si usted, si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha.